Vuelve el paracaidismo a exhibir sus colores, en esta ocasión desde la primada de Cuba, en conmemoración al 96 cumpleaños del comandante y en el contexto del aniversario 511 de la ciudad. Inició la Copa 13 de agosto, evento que desde el 2018 no se realizaba y que permitirá mostrar parte de las habilidades de quienes protagonizan el deporte aéreo. En la competencia que inicia este 20 de agosto participan 10 equipos de 8 provincias cubanas y más de medio centenar de atletas. Entre los competidores se encuentran rescatistas que estuvieron presentes en el siniestro del Hotel Zaratoga y el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas, una manera de homenajear a quienes cayeron cumpliendo con el deber. Se realiza en circunstancias muy dolorosas porque es cuando Cuba honra a sus héroes que cayeron en el cumplimiento del deber. Y este primer salto que realizamos en la Copa 13 de agosto se lo dedicamos a los bomberos que cayeron en la lucha contra el incendio de Matanzas. Para nosotros significa mucho que una representación de los bomberos que participaron en esa epopeya, son bomberos paracaidistas, participan junto a nosotros. Tenemos conocimiento que se va a realizar un salto por Fidel. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, el salto por Fidel es mucho más que una demostración deportiva, porque un paracaidista transmite también sentimientos y emociones a través de su arte. En el salto por Fidel, que tiene un gran significado para todos los que nos conmovemos ante Fidel y su historia, desafiamos la gravedad de las alturas para transmitir un mensaje de amor, un mensaje de cariño, de lealtad y de recuerdo al comandante jefe. Previo al inicio de la Copa 13 de agosto, en la Primera Villa Cubana, se realizaron exhibiciones en las modalidades de saltos tándem y paracaidismo de precisión. Miguel Ángel Sánchez e Indira Gámez Castellanos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.